Oye, ojito, tú sabes Oye, oye, sí, tú te dices Será de queso o de carne No, no, yo creo que allá Muevete bien, muevete bien Bailador y deja Que te invada la alegría Para los cachos que no sabían Cómo baila un sol, cómo no Liberarse en la armonía Qué fascinación Al compás del sol Al compás del sol Al compás del sol Contentar el corazón Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle espalda y la colita Como se engano Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle espalda y la colita Como se engano Y un pasito Y otro pasito 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 Al bailador Pa' mí son tú el bailador Bailador Que sabe a mi ricotón Con la esencia del tanto Pa' el bailador Pa' mí son tú el bailador Para aquellos muchachos que no sabían Cómo baila un sol, cómo no Pa' el bailador Pa' mí son tú el bailador Suavecito, suavecito mi sol Pa' mí son tú el bailador Bailador, un bambú Suavecito, suavecito mi sol Suavecito, suavecito mi sol Y vuelve a beber Chilito de Castro Te fascina A Roberto Doral Ahí está la va Pa' de piedra Ataca, pi Ataca Ataca Mi bailador Me vete bien 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 Oye Oye Mi bailador Se abreza mi sol Mi bailador Con la esencia del tanto Mi bailador Que se mueve el cadero Mi bailador Suavecito, suavecito mi sol Suavecito, suavecito mi sol Mi bailador La carencia del tanto Mi bailador Con la esencia del negro Mi bailador Se abraza mamá Mi bailador Mi bailador Mi bailador Me vete bien Me vete bien Me vete bien Me vete bien Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle Espartir la colita Como sangra Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle Espartir la colita Como sangra Y un pasito Y otro 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 pasito www.us-nyo-IESO-IESO-IESO-IESO-IESO-IESO- Print 2020 Ae Un pasito y otro 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 pasito